Tengo una pena en mi alma Tengo un centro dentro de mi corazón Busco una mirada blanca Pero siempre a todo lo pongo No quiero dos de los amores Que parece, que parece que no son Quiero que a no me anua Quiero que me quente el sol Y a la baña en libertad Y a mí tanto, y a mí tanto Che me da A doa que aplima luma Dentro do meu peito está Loa, loa, loa Loa, loa Domingo a tarde Chorey, chorey Domingo a tarde Chorey, chorey Domingo a tarde Chorey, chorey Yo chorey, chorey Domingo a tarde Yo chorey, chorey Domingo a tarde Que viene a Lorenzo Que viene a Lorenzo Que diga verdades Que diga verdades Pero con cautela Que diga verdades Pero con cautela Tu a nadie me diga Tu a nadie me diga Teño un medo de la Teño un medo de la Yela no me come Teño un medo de la Yela no me come Tu a nadie me diga 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 Que veña Lorenzo, que veña Lorenzo, que diga verdades, que diga verdades, pero con cautela, que diga verdades, pero con cautela. Tu anayemeiga, tu anayemeiga, teño medo de la, teño medo de la yela no me come, teño medo de la yela no me come. Tu anayemeiga, tu anayemeiga, tu anayemeiga, teño medo de la yela no me come. Como de domingo a tarde, teño teño teño.